Bienvenidos a CIC TV. Las leyes de protección de la competencia regulan la interacción entre actores económicos del mercado para evitar o sancionar daño injustificado a los competidores y a los derechos de los consumidores. Según Naciones Unidas, en el mundo más de 130 países han generado leyes de este tipo. Saludamos en París a Aura García, experta en competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Doctora García, bienvenida a CIC TV. Buenos días, Bianca, mil gracias por la invitación. ¿Cuál es la importancia del trabajo transnacional en materia de protección de la competencia? La cooperación entre jurisdicciones en materia de libre competencia es relevante en un contexto actual en donde la globalización, la economía digital y la proliferación de autoridades de competencia en diferentes jurisdicciones han aumentado. Esto implica que también ha aumentado el número y el alcance de problemas de competencia transnacionales. Con el fin de garantizar la aplicación eficiente y eficaz de las leyes de competencia para evitar incoherencias innecesarias, duplicación de esfuerzos y para desarrollar y mantener confianza y transparencia, es necesario que las jurisdicciones se apoyen y faciliten el cumplimiento de estas leyes por parte de las empresas internacionales. La OCDE, por ejemplo, ha desarrollado recomendaciones en materia de cooperación internacional que reflejan y promueven las mejores prácticas en materia de cooperación entre autoridades de competencia. Este año publicamos un informe sobre la implementación de la recomendación en la que se concluye que esta cooperación ha sido bastante relevante, ampliamente difundida y que existen posibles áreas de cooperación en las que las autoridades deben seguir trabajando. ¿Cómo analiza el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad de Protección de la Competencia en Colombia? La Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos años ha tenido un rol bastante activo en la promoción y protección de la libre competencia y también en los diálogos internacionales sobre estos asuntos. Prueba de ello han sido los esfuerzos internos, como por ejemplo la creación de la nueva oficina de cumplimiento hace unos meses, pero también los externos, como la participación en el Comité de Competencia de la OCDE, en donde el superintendente tiene un asiento en el Buró y su compromiso con la organización del Foro Latinoamericano y del Caribe, en donde Colombia se encargó de organizar y moderar uno de los paneles del evento. Todos estos esfuerzos llevan a que Colombia tenga un papel relevante en la definición de los temas que se discuten en estos foros y en el contexto internacional, claramente, y a que pueda compartir su experiencia para que esta también pueda ser ejemplo para otras jurisdicciones que enfrentan los mismos retos que la superintendencia. A propósito de esto, la superintendencia abrió investigación en contra de cuatro empresas del sector lácteo por, al parecer, vender leche modificada con lactosueros. Una de estas compañías ya fue sancionada por hechos similares en tres países de la región. La sociedad Gloria S.A., casa matriz de la empresa Gloria Colombia S.A.S. Medalla de Oro, ha sido sancionada por autoridades de Perú, Panamá y Puerto Rico por comercializar a menor precio leche entera higienizada adulterada con lactosueros sin suministrar esta información a los consumidores en los empaques de sus productos. En nuestro país, y tras recibir varias denuncias ciudadanas, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a Gloria Colombia y otras tres organizaciones del sector para investigar su presunta participación en actos de competencia desleal similares en el mercado colombiano. Hoy en día la competencia no solo es local, es internacional también. Muchas compañías internacionales, muchas compañías locales exportan a otros mercados y es necesario que las autoridades de competencia cooperen, cooperen positivamente para poder controlar las prácticas destructivas de la competencia. Es de recordar que las normas vigentes prohíben la adición de lactosueros a la leche y en ese sentido, esta Superintendencia ha podido evidenciar que las cuatro investigadas podrían estar adicionando lactosuero a la leche entera desde el año 2020. La Superintendencia y el INVIMA realizaron operativos conjuntos en febrero de 2020 para recolectar y analizar muestras de diferentes lotes de leche. Los resultados mostrarían que las empresas investigadas presuntamente comercializan el producto superando en más de 10 veces los niveles de lactosueros de otras marcas del sector lácteo. Las empresas investigadas son Gloria Colombia SAS, marca Medalla de Oro Sabanalac SA, marca De La Cuesta Lactalis Colombia Limitada, marca Parmalat Compañía Procesadora y Distribuidora de Lactos Limitada, marca Al Costo Sobre esta apertura, esta Superintendencia dará traslado al INVIMA y al Ministerio de Salud con el fin de que ejerzan lo de su competencia en materia de fijación de línea base del límite del control superior de CMP en lactosueros, así como para que ejerzan las actuaciones que en el marco de inspección, vigilancia y control tienen por competencia. De manera simultánea, la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia abrió una investigación adicional a la empresa Gloria Colombia SAS por presuntamente vulnerar las normas sobre calidad e información en la fabricación y comercialización de leche. En contra de las decisiones administrativas, no procede recurso alguno. ¿Cómo impacta la economía de un país la implementación de programas de cumplimiento al interior de las empresas? Cuando las autoridades de competencia se comprometen en facilitar la orientación o reconocer los programas de cumplimiento, lo que esperan es obtener beneficios con aumentos en prevención, detección y disuasión de las infracciones en materia de competencia. Promover estas culturas de cumplimiento al interior de las empresas implica que estas y sus empleados están dispuestas a operar de la forma más eficiente posible, apegadas a la ley, con responsabilidad, con altos niveles de competencia y esto sin duda redunda en mercados más eficientes, con mayores beneficios para los consumidores, vía menores precios o mejor calidad de los bienes y servicios. ¿Cuáles considera son los desafíos en este campo para la región? Bueno, uno de los principales debates que existe actualmente en la región y también en otras partes del mundo es, por ejemplo, si los programas de cumplimiento deben incentivarse y mediante reducciones de multas u otros beneficios, pues no existe un consenso al respecto. Otro debate se centra en cuál va a ser el rol de las autoridades de competencia en la evaluación de estos programas. ¿Deberían tener un rol productivo? ¿Deberían usarlas como instrumento para obligar a las empresas a responder como consecuencia de conductas anticompetitivas? ¿Deberían comprometerse a evaluar programas de cumplimiento? Yo creo que varias de estas cuestiones sin duda continuaremos estudiándolas desde la OCDE y posturas como la de la Superintendencia de Industria y Comercio seguirán siendo relevantes para la discusión. Justamente en septiembre del año pasado tuvimos la 19ª reunión del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, en donde se discutió este tema con un enfoque en Latinoamérica. En esta reunión, ocho jurisdicciones, incluyendo a Colombia, compartieron sus experiencias y allí pudimos ver que hay mucho trabajo reciente en este ámbito. Por ejemplo, jurisdicciones como Perú, Colombia, Ecuador, Canadá, pues han incorporado recientemente nuevas medidas, incluyendo guías sobre la implementación de los programas. Estados Unidos, por ejemplo, también adoptó una política revisada hace pocos años, entonces seguro continuaremos viendo varios avances en materia de cumplimiento en la región. Doctora García, muchas gracias por habernos acompañado en SICTV. Muchas gracias, Bianca. ¡Súmense a nuestra conversación en redes! En Twitter somos arroba SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. Desde septiembre de 2018, en Colombia se han generado 75 sanciones a empresas de telecomunicaciones por incumplir decisiones propias a favor de sus usuarios. La multa más reciente fue impuesta a DirecTV por 245 millones de pesos. En los últimos cuatro años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto 75 multas por más de 7.500 millones de pesos en contra de operadores de servicios de telecomunicaciones que no cumplieron con las decisiones favorables ofrecidas a sus clientes en respuesta a peticiones, quejas y reclamos. Las empresas más sancionadas durante ese periodo fueron ETV, Claro y Movistar. Como favorabilidad, como le dice su palabra, una especie de concesión que le da el operador al usuario cuando este va a hacer un reclamo ante el operador. En vista, no sé, un ejemplo, un cobro sobre facturación, el operador le dice al usuario en vista de su reclamo, le voy a dar lo que usted está pidiendo, le favorará su pretensión y se entiende que le hará, por decir así, un ajuste sobre la facturación. El operador sancionado más recientemente por faltar a ese principio fue DirecTV. La superintendencia le impuso una multa de 245 millones de pesos. Encontramos varias denuncias, entre esas hubo tres denuncias que se acumularon, donde los usuarios tenían la misma petición, el mismo principio. DirecTV nos dio una favorabilidad sobre tales facturas y nunca la cumplió. Al iniciar la investigación se encontró que esa favorabilidad que se le había dado a DirecTV nunca se materializó de ninguna forma. Entonces la finalidad que tiene que tener un operador es generar mecanismos de control y alerta para verificar el cumplimiento de estas decisiones que en sede del mismo se toman y determinar qué efectividad va a tener o cumplimiento van a tener las mismas para no mejorar o afectar su marca respecto a los demás clientes y efectivamente evitar sanciones por parte de la superintendencia. Sobre esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Avianca podría pagar una multa de hasta 100 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes si se comprueba que infringió las condiciones de su integración empresarial autorizada por la superintendencia en 2018 con la organización propietaria de etiquetes baratos. En agosto de 2018 la superintendencia Industria y Comercio autorizó la integración empresarial solicitada por Avianca Holdings S.A., Avianca S.A., PriceRest SAS y PriceTravel para comercializar de manera conjunta los servicios de agencias de viajes a través de la nueva sociedad NewCo. Entre las condiciones para el proceso de integración se estableció que la oferta y el suministro de etiquetes aéreos de NewCo no debían poner en desventaja de mercado a otros competidores. En mayo de 2019 y luego de una denuncia presentada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo ANATO, la superintendencia realizó un requerimiento de información y encontró que, al parecer, la nueva sociedad habría aprovechado su posición de ventaja en el mercado desde noviembre de 2018 hasta marzo de 2021 para ofrecer al menos tres promociones de paquetes turísticos con bonos de descuento de 150 mil pesos que los clientes podían redimir únicamente con Avianca Tours. Estas ofertas concentraron la compra de etiquetes aéreos a través de la página web de Avianca y representaron una condición discriminatoria en contra de otras agencias que no podían ofrecer los mismos beneficios. Por estos hechos, la superintendencia formuló pliego de cargos en contra de Aerovías del continente americano S.A. Avianca y Price Resas, propietaria de etiquetes baratos. En contra de la decisión no procede recurso alguno. Debido al reiterado incumplimiento de la ley de AVEAS Data Financiero, la empresa Credit Valores fue sancionada con una multa de más de 800 millones de pesos. La organización Credit Valores Credit Servicios S.A. fue sancionada con 800 millones 22 mil 204 pesos por desconocer entre 2020 y 2021 46 requerimientos de información hechos por la superintendencia de Industria y Comercio y desatender 20 órdenes de eliminación de reportes ilegales de datos ante centrales de riesgo. La entidad estableció que Credit Valores ha sido sancionada 29 veces por infringir la ley de AVEAS Data Financiero y dos veces más por vulnerar la Ley General de Protección de Datos, razón por la cual desde las Delegaturas de Protección al Consumidor y Protección de la Competencia también se examinará si hay vulneraciones a las normas por parte de esta empresa. No realizar la respectiva comunicación previa antes de realizar el reporte, contar con la autorización de los ciudadanos para realizar reportes de información y no atender de manera oportuna las quejas y reclamos de los ciudadanos son conductas reprochables que en reiteradas ocasiones se han evidenciado por parte de esta sociedad y que no ha habido una corrección de su parte. A propósito de protección de información personal, la superintendencia lideró el IX Congreso Internacional sobre Datos Personales. Allí se presentó el balance de la gestión realizada en la materia durante los últimos cuatro años y se destacaron experiencias de éxito en flujo transfronterizo de datos a nivel empresarial. Tenemos sin duda los récords históricos en materia de producción de guías, elaboración de investigaciones, acompañamiento a autoridades sobre medidas regulatorias, pero sobre todo la protección de un derecho fundamental que hoy día es la égida de la discusión en el marco de la economía digital. Nuestros datos personales fluyen ahora por todo el mundo y en la ley colombiana se implementó un instrumento, que es el contrato de transmisión de datos personales, para que cuando existe ese flujo transfronterizo de información se proteja al ciudadano. Estas empresas a veces no tienen, digamos, los recursos legales, financieros o de tiempo para desarrollar instrumentos sofisticados y por lo tanto sí tienen estos modelos que pueden introducir fácilmente cierres estándar que han sido preaprobados. El Congreso Virtual contó como conferencistas con 17 autoridades y expertos en datos personales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Más de 500 mil peticiones, quejas, reclamos y sugerencias han llegado a la superintendencia en los últimos cuatro años a través de diferentes canales de atención. La tecnología ha sido gran aliada para recibir y tramitar estas solicitudes. Desde septiembre de 2018 a junio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio ha atendido 505 mil 737 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con servicios de telecomunicaciones, protección de los consumidores, datos personales y propiedad industrial, entre otros. En ese mismo periodo y en respuesta a la emergencia por la pandemia, la entidad desarrolló los canales digitales Virtual Hold y Web Callback, con los que a través de la página web y la línea telefónica, la ciudadanía puede programar la devolución de las llamadas para ser atendidos. Estos se sumaron a las plataformas SIG Facilita y Chatbot. La oportunidad de estos nuevos canales han hecho más cercana a la superintendencia de la ciudadanía mediante canales no convencionales como el Virtual Hold, el Well Callback y creciendo aún más con nuestro programa de SIG Facilita para la resolución de controversias. A propósito de SIG Facilita, 204 mil 570 casos han llegado a la plataforma asociados a protección del consumidor, telecomunicaciones y datos personales. En alrededor de 115 mil de ellos se lograron acuerdos a favor de los usuarios. Estos canales se han mantenido estables en su comportamiento respecto a la utilización por parte de los usuarios, lo que los ha enriquecido como atención al ciudadano para llegarle más a la gente y que se conteste de forma rápida y oportuna por nuestros diferentes canales de atención. En marzo de 2020, la superintendencia también desarrolló la aplicación móvil SIG a la mano para recibir y tramitar reclamaciones relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores. En octubre de 2021 fue lanzada la versión 2.0 del aplicativo. Este 28 y 29 de julio, la superintendencia de Industria y Comercio liderará el segundo Congreso Internacional Vigilancia de Mercados Regulados, en el que se abordarán temas asociados a reglamentos técnicos, metrología legal, avaluadores y control de precios. Inscríbanse sin costo a través de www.sig.gov.co. Hacemos una pausa y en segundos regresamos. La estrategia de promoción, prevención y articulación EPA desarrolla labores pedagógicas con comerciantes para incentivar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor. En los últimos tres años se han realizado más de 70.000 visitas en gran parte del país. Durante el 2020, la estrategia EPA de la Red de Protección al Consumidor adelantó 26.236 visitas preventivas y pedagógicas a nivel nacional entre pequeños establecimientos de comercio con información asociada a la Ley 1480. En 2021 realizó 26.577 y en el primer semestre de este año completó 20.963 para un total de 73.776 visitas. Gran parte de los establecimientos visitados son tiendas de barrio, expendios de alimentos preparados y productos del hogar, confecciones, papelerías y minimercados. Me pareció muy necesaria, a veces todos los locales o todos los que prestamos el servicio al cliente es muy necesario conocer las reglas que ofrece la ley para todos los clientes. Tema sobre garantías, devoluciones, estar muy pendiente en que el consumidor tiene sus derechos, deben ser protegidos, también así como los derechos que tenemos nosotros los comerciantes. Una de las estrategias utilizadas para aumentar el impacto de las sensibilizaciones es realizar visitas de seguimiento dos meses después del primer recorrido y así validar si el mensaje entregado fue atendido. Estas visitas de seguimiento han permitido que los comercios acomoden sus comportamientos, se ciñan a lo que es el estatuto del consumidor en actuaciones como la indicación pública del precio, la oferta de servicios, en temas como promociones e información que se le entrega a los consumidores. Además de las 16 ciudades del país donde la red cuenta con casas del consumidor, la estrategia EPA ha desarrollado labores en municipios pequeños cercanos a estas capitales y ha acompañado algunos recorridos de la Ruta del Consumidor en departamentos como Bichada, Baupés y Putumayo. A propósito de la Ruta del Consumidor, les contamos cuál será el recorrido del bus oficina esta semana. En Bolívar, la Ruta del Consumidor visitará Villanueva y San Estanislao, y en Córdoba, Planeta Rica y Buenavista. En Santander llegará a El Playón y Lebrija. En el Meta, el bus oficina estará en Puerto López y Acacías, y en el Tolima, en Kunday e Icononso. Uno de los campos priorizados en estos cuatro años en el país para garantizar los derechos de los consumidores ha sido el turismo. La entidad ha impuesto más de 6 mil millones de pesos en multas en este sector. Desde septiembre de 2018 hasta junio de 2022, los consumidores turistas han radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio 3.649 denuncias, y la entidad ha sancionado a 370 prestadores de estos servicios. Con la nueva ley de turismo, las multas por infracciones a las normas pueden ascender hasta los 2 mil millones de pesos. Las multas emitidas por la Superintendencia a operadores turísticos en estos cuatro años suman 6 mil 339 millones 327 mil 279 pesos. Las infracciones más comunes están asociadas a operar sin el Registro Nacional de Turismo y el incumplimiento de lo establecido en el Estatuto del Consumidor. Por las infracciones que más ha impuesto sanciones está publicidad engañosa, información no veraz, o sea, inducir al turista en error en cuanto a los servicios contratados y demás, el incumplimiento a los servicios turísticos. La nueva ley de turismo expedida en 2020 facultó a la Superintendencia para vigilar y controlar a las plataformas electrónicas de servicios turísticos, parques temáticos, agro y ecoparques, entre otros. En respuesta a ello, la entidad amplió y fortaleció su labor en territorios de vocación turística para divulgar los nuevos lineamientos y lideró mesas de trabajo con gremios y operadores con miras a impulsar el acatamiento de la ley. Se atacan dos vías, se puede decir de alguna manera. Una, pues se busca que se formalicen los prestadores, que ajusten sus conductas a la ley de turismo y dos, se protege al consumidor turístico para evitar que esos prestadores ilegales y para que ellos también, de una manera mejor informados, eviten también que se les cause un daño o un perjuicio. La entidad también se ha enfocado en la labor de comercializadores de membresías o afiliaciones de futuros servicios turísticos y de alojamientos tipo glamping, realizando alrededor de 15 visitas de inspección este año en diferentes regiones del país. Empresarios y emprendedores de más de 10 ciudades del país han recibido orientación personalizada para la protección de marcas, patentes y diseños industriales a través de los conversatorios regionales de la superintendencia. Desde septiembre de 2021, más de 600 empresarios de sectores como agroindustria, tecnología, confecciones, artesanías y joyería, entre otros, se han sumado a los conversatorios regionales de propiedad industrial realizados por la superintendencia de industria y comercio en Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Putumayo. En estos espacios, orientados al registro de marcas, patentes y diseños industriales, la población víctima del conflicto en municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, ha accedido a descuentos en las tasas para la solicitud de registro de marcas. Lo que quiere decir que los empresarios de estos municipios pueden acceder a las tasas especiales con las que cuenta la superintendencia de industria y comercio para registrar las marcas y los lemas comerciales con un valor de tan solo 69 mil pesos por cada clase en las solicitudes de registro. Es una gran oportunidad para los empresarios. Es una marca de arroz especiales con sello de paz, porque viene promovida por personas que antes se dedicaban a cultivos de uso ilícito y que ahora han decidido recuperar la esperanza de ellos y de sus propias familias al dedicarse a cultivos alternativos, en este caso algo que llena la mesa y la vida de tantas familias y tantos hogares. También con el objetivo de promover la propiedad industrial en Colombia y la región, la superintendencia lideró la Conferencia Internacional sobre Propiedad Industrial y Biotecnología. Allí se resaltó la importancia de las más de 400 solicitudes de protección de patentes asociadas a biotecnología presentadas por inventores colombianos en lo corrido de este año para la elaboración de productos orgánicos, farmacéuticos, biocombustibles, biofertilizantes e instrumentos médicos en el país. ¿Quiénes son los principales solicitantes de patentes de biotecnología en nuestro país? Pues con el 36% vemos que son las empresas. Seguimos con las universidades que han desarrollado el 30% de las solicitudes de patentes, el 24% personas naturales y únicamente el 10% con centros de investigación. Tradicionalmente la concesión de patentes siempre hemos conocido que se limitaba a los campos de la física, la química, la ingeniería mecánica. Hoy en día la concesión de patentes en biotecnología ha migrado a una cantidad de tecnologías y mucho más sofisticadas relacionadas con ingeniería genética. En el evento, cerca de 10 autoridades internacionales analizaron los desafíos del sistema de propiedad industrial de cara a la protección y comercialización de productos y procedimientos innovadores a través de las patentes biotecnológicas. De esta manera nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo aquí por Canal Institucional. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!